Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, reconoció que para concluir con la línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara se necesitan más de 3.000 millones de pesos, por lo que la obra podría ser inaugurada en 2020. De acuerdo con el informador, Enrique Alfaro mantuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCTE, Javier Jiménez Espriú, quien le informó que la construcción de la línea 3 tiene un año de atraso, por lo que podría tardar en ser inaugurada. Asimismo, luego de la modificación en el presupuesto de infraestructura realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el gobernador de Jalisco señaló que 1.000 millones fueron retirados del financiamiento para continuar con la obra de la línea 3, lo que provoca incertidumbre en la fecha de su apertura. Además, según recoge el mismo medio, Enrique Alfaro mencionó que la próxima semana recorrerá los avances que existen en el tren eléctrico con personal de la SCTE, con el fin de que el gobierno federal conozca la situación actual de la obra, para posteriormente trabajar en la línea 4 en Tlajomulco. Tenemos nueve líneas estratégicas concentradas en la conclusión de la línea 3 del tren ligero, así como la implementación del peribus y el corredor de transporte masivo al aeropuerto, señaló arroba monrazdiego, secretario de arroba a transporte Jal. PIC.twitter.com barra ebphptdk0, Gobierno de Jalisco, arroba Gobierno Jalisco, Januar y 9, 2019 Por su parte, Carlos Lomelí, delegado estatal de los programas de desarrollo social en Jalisco, aseguró que el gobierno apoyará la construcción de la obra, siempre y cuando no existan fugas de dinero, debido a que la SCTE reportó que se duplicaron los costos en la línea 3, a pesar de que ahí no hay tomas clandestinas. Por lo anterior, Carlos Lomelí afirmó que se realizará una investigación para conocer en qué se invirtieron 29.300 millones de pesos de una construcción que en 2014 se cotizó en 17.692 millones con el fin de garantizar el apoyo federal. Así lo mencionó el delegado estatal, se está haciendo un análisis e investigación para ver cómo evitamos fugas en la inversión de infraestructuras, como la línea 3. Va a haber recurso para continuarla, pero necesitamos purgar todo donde haya vicios. Finalmente, sin dar una fecha, Carlos Lomelí aseguró que la obra estará concluida, pero que analizarán si es necesaria la implementación de una cuarta línea ferroviaria. Estoy en la A. Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para tratar el tema de la Enrique Alfaro, arroba Enrique Alfaror, Januario 8, 2019, con información de W Radio, El Informador y Milenio. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Flickr, arroba Enrique Alfaror y arroba de RCR Elio Eslomelí. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!